Buenas a todos y todas, soy Beatriz, la concejala de Igualdad de Intuendo Armado del Terreno. Hoy me encuentro acompañada por la técnica de igualdad Ana Belén, la asesora jurídica Susana y la psicóloga Mercedes. Como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos que seguir apostando por la igualdad y recordar que no hemos quedado calladas y que no nos seguimos quedando paradas, que continuamos con la lucha y siempre buscando una sociedad más justa y equitativa. Sigue siendo necesario trabajar con la igualdad real y efectiva, donde mujeres y hombres participen tanto en la parcela privada como en la pública. Por ello, desde el área de igualdad consideramos necesario seguir trabajando en este ámbito. Uno de los pilares más importantes es la coeducación. Por eso este año hemos realizado distintas acciones formativas con todos los menores de los centros educativos de la localidad. Sin olvidarnos de otra parcela también muy importante, el tema del acompañamiento y la orientación laboral. Desde el Centro de Información a la Mujer también ofrecemos un servicio de atención psicológica individualizada, así como otras actividades relativas a fomentar el bienestar psicológico. Estamos adaptados con todas las medidas de seguridad a la situación propiciada por la COVID-19 que ha producido situaciones realmente angustiosas y delicadas afectando al ambiente psicológico. Desde este área también se llevan a cabo acciones encaminadas a la lucha contra la violencia de género. Todo lo que conlleva formación, información, sensibilización, con el fin de poder detectar e intervenir en estas situaciones. Este año además hemos creado la Comisión Local de Seguimiento de Casos de Malos Tratos en la cual intervienen como presidenta, la alcaldesa y la delegada del Área de Igualdad, Beatriz, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la localidad, nosotras como técnicas y a lo mejor se pueden incorporar algunos compañeros, organismos, administraciones más. Desde la Delegación de Igualdad hemos apostado por otra nueva fórmula de manifestación, siempre protegiendo y velando por la seguridad de todas y todas. Por ello, rechazamos la manipulación que están llevando a cabo los medios de comunicación, siempre poniendo el punto de vista del 8M. Porque igual que se critica esa manifestación, ya vamos a criticar todas ellas, debido a la actual situación de pandemia que estamos viviendo. Gracias por haber estado al frente de cada batalla. Que hay algo en mí que no van a quitarme, soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar, no encuentro calma en mi ansiedad. Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme, puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar, y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Porque me tengo que sentir así, yo he luchado sin descanso y logré ser quien quiera.